Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la rueda de prensa de Fernando Estevez. Por favor, antes dirigíos al ministro, identificaros con vuestro nombre y el nombre de vuestro medio. Gracias. Fernando, buenas tardes. Buenas, Raúl. Raúl Velda, de la cadena SER. ¿Toca ganar? Bueno, toca seguir compitiendo. Esa tiene que ser la intención. Mostrar el nivel competitivo que venimos mostrando antes del parón y después del parón. Y con eso siempre vamos a estar más cerca de conseguir un resultado positivo. Hola, Fernando. Paula Vera, para el Valle de Elda. ¿Qué a Morevieta esperáis? Una Morevieta con necesidad. Una Morevieta que viene de un cambio de entrenador y eso siempre es un estímulo positivo. Una Morevieta que está compitiendo bien, que fue capaz de empatar a Zaragoza mereciendo más. Que en Copa tuvo un buen comportamiento, aunque jugará en un riche y las dimensiones del campo variaran un poquito. Pero tuvo un comportamiento muy competitivo ante todo en primera división. Y un equipo que viene de empatar en el Carlos Tartiere. Así que yo creo que son credenciales suficientes como para... Aparte del respeto que tenemos nosotros internamente, de tenerlo externamente. Porque es un equipo que compite bien y que viene en esa inercia de ajuste del mercado de invierno, de llegada a jugadores nuevos, de cambio de entrenador. Y creo que eso siempre te da un aire que seguramente ahora va a acoger el equipo durante este mes de enero. ¿Qué tal, míster? Aquí Pablo López para el Diario Información. Yo quería comentarte, hacer un poco hincapié sobre ese mercado de invierno, porque esta mañana se ha hecho oficial la salida de Arnau, ayer se hizo la de Andoni. Una valoración sobre todo de cómo han sido las salidas, porque en el caso de Miguel y Andoni van a ser cesiones. Pero en caso de Edi y Arnau son ya salidas definitivas. Un poco esa valoración y si compartes la decisión que han tomado los cuatro futbolistas que han salido. Sí, en este mercado de invierno ha habido consenso en las decisiones que de momento se han tomado. La idea clara con la dirección deportiva era cuadrar un poco la plantilla, cubrir un poco las necesidades que teníamos a nivel estructural y digamos que limpiar, entre comillas, de overbooking esos puestos en los que había más de una alternativa por puesto, para dejar una plantilla un poco más cuadrada con un jugador polivalente. Y bueno, creo que a día de hoy ha habido cuatro salidas. La de Edi, en primer lugar, que pidió salir él. En segundo lugar, la de Miguel, que se cede al Hércules hasta final de temporada. Y esta semana se han concretado la de Andoni y se han concretado la de Arnau, por motivos deportivos. Yo creo que los dos andan buscando minutos y bueno, ahora no estaban en esa situación. Se incorpora Modauda, creo que necesitamos un delantero para cubrir la baja de la salida, a petición propia del jugador de Edi y obviamente también digamos que preveíamos que durante el mes de enero íbamos a tener la ausencia de Florín Andón, no podíamos tener una necesidad, o sea, una carencia en esa posición. Cuando sucedió lo de Modauda, pues se hizo sin dudar. Y luego, evidentemente, la incorporación de Nacho, porque atrás andábamos un poco limitados, ya no solamente a nivel de partido, sino a nivel de entreno, donde teníamos que sacar gente de posición para poder entrenar a buen nivel. Y creo que hemos coincidido con dirección deportiva y cuerpo técnico, que hubo una necesidad de incorporar un central y contentos por la incorporación de Nacho. Así nos queda un poco la plantilla cuadrada y bueno, yo creo que así debemos ser más funcionales, tanto en el día a día como en la competición. Buenas, mister. Fernando García para Informa Fútbol. Me gustaría preguntarle, ya que el lunes el diario marca público una encuesta en la que salió que es el entrenador favorito del público. Me gustaría preguntarle qué se siente al sentir ese cariño de la gente y que la gente confíe en usted como el mejor entrenador de la segunda división. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, como soy, dice, no hay peor enemigo que uno mismo, pues yo tengo ese defecto de decir, a mí me gusta siempre cumplir los objetivos completos, no parciales. Agradezco, que es la sensación que tengo de agradecimiento, bueno, a toda esa gente, o a todos esos amigos, o a todos esos conocidos, o a todas esas personas que me han votado, pero no le doy más importancia porque yo creo que es anecdótico y cuando de verdad deben darse los reconocimientos es a final de temporada. Así que simplemente gracias, pero vuelvo a repetir. Yo cambiaba el título por los tres puntos del domingo, vuelvo a retirarme en lo que decía el otro día. Fernando, volviendo al partido del sábado, que evidentemente está a la vuelta de la esquina, ¿qué partido esperas? ¿Le hace más peligroso a la Morevieta estar en la situación tan complicada en que está ahora mismo? Es peligroso, es un equipo con necesidad, viene de competir bien, recordamos que hace cuatro o cinco semanas fue capaz de ganar en Levante, ha empatado en casa contra el Zaragoza, viene de empatar en el Carlos Tartiere, viene de ponerse por delante en una eliminatoria contra un equipo de primera división, compite muy bien porque es que además los partidos que han perdido siempre han sido con resultados muy ajustados. En esta categoría nadie te regala nada y mucho menos un rival que tiene, en este caso, necesidad. Uno puede elegir los momentos en los que llega a los sitios, simplemente analizar bien el rival, tratar de quitarle un poco de carga cognitiva a lo que es el partido y centrarse en él exclusivamente, depende de nosotros, que es lo que seamos capaces en el terreno de juego. En ese sentido, una semana normal donde sabemos que tenemos un rival complicado por la necesidad y por los reajustes que ha hecho, que creo que le van a hacer un poco más, entre comillas, vigoroso y con una idea que difiere un poco de la de Aris, pero que en esencia se parece, sobre todo por la verticalidad, bastante al juego que desarrollaba el año pasado, con matices, obviamente. Pero no esperamos, evidentemente, un rival fácil ni que regalen absolutamente nada. Va a ser un partido a cara de perro, un partido que se va a decidir por mínimo detalle y un partido en el que tenemos la obligación de mostrar el nivel competitivo que hemos mostrado últimas semanas si queremos sumar. Fernando, te voy a preguntar. Ayer, Manu Gil, el doctor deportivo, confirmó que tras la cesión de Zubia Urre llegaría un nuevo guardameta al equipo. ¿Piensas que también falta reforzar alguna posición o para ti, con la llegada de ese guardameta, cuando llegue durante este mes de enero, ya estará cerrada la plantilla? No, lo he dicho. Había que quitar un poco de efectivo a la plantilla porque también recuperábamos a Ale. Había posiciones en las que, yo creo que deportivamente para el jugador y deportivamente para el club eran situaciones que había que desatascar. Nunca hemos dudado del nivel de los jugadores que hemos tenido. Ha sido más una cuestión logística o de overbooking en determinados puestos. Y, bueno, yo estoy contento con la plantilla. No esperamos ninguna incorporación, salvo que haya alguna lesión, alguna salida. Y tampoco esperamos ninguna salida. Y ojalá no haya ninguna lesión. Así que la plantilla, vuelvo a repetir, queda cuadrada. Y, obviamente, la salida de Andoni nos obliga a tener un tercer portero porque nuestro filial está muy lejos de ser una realidad competitiva en segunda división. Aunque es verdad que Luis Mi no ha ayudado mucho en pretemporada y que es un gran portero, Luis Mi Guirán. Sí es verdad que, al final, necesitamos esa incorporación porque, aparte de que Álvaro pueda ir con la selección, la portería debe estar bien cubierta ante cualquier eventual lesión también. En definitiva, que la salida de Andoni hace que, obviamente, tengamos la necesidad de buscar un portero que venga a cubrir un poco el sitio de Andoni. Y, respecto a la salida, agradecer públicamente los jugadores el comportamiento que han tenido. Desde Edi y sus agentes, que han tenido siempre un trato amable, respetuoso y transparente, pasando por Miguel, una persona mayúscula que se viste por los pies, y terminando con Andoni y con Arnau. Creo que son dos profesionales extraordinarios que han tenido un comportamiento ejemplar hasta el final. Incluso el caso del propio Arnau, peleando la posibilidad de poder quedarse prácticamente hasta el último momento en una situación que no era fácil para él y, a pesar de eso, lo ha aceptado con normalidad. Y, bueno, hay que estar agradecido al comportamiento profesional de los cuatro profesionales que han salido del Club Deportivo del Dense. Sí, Fernando, ¿con qué bajas viajáis mañana a Bilbao? Porque de todos es conocido la de Andoni y Jones, ahí ya se hay que sumarle la de Carlos Hernández. ¿Se espera alguna más de cara a este partido? En principio no, salvo eventualidad. En el entreno de mañana no. Alguna sobrecarga muscular, que no hubieran otro día a cambiar jugadores, pero se han ejercitado con normalidad. Así que, si mañana no hay ninguna incidencia, las bajas son las que ha comentado. La de Carlos Hernández, que tuvo una lesión en el último entreno, en el último día, antes o en la previa del día de Zaragoza. Una pena para él, porque era un partido que, por su pasado, zaragocista él tenía marcado en el calendario. Y, aparte, la de Jones y Florín, que esperemos que durante el mes de febrero puedan incorporarse. ¿Y recuperamos a Marcos? Sí, tenía un partido por acumulación, perdón, por doble amarilla, un partido de sanción, cumple, lo recuperamos. Así que, en principio, toda la pletilla disponible a excepción de esos tres jugadores. Más preguntas para el míster. Terminamos con la rueda de prensa. Muchas gracias.